¿Tap dance? Bueno, no. Afro Peruvian Zapateo. Sobre el atajo de los gritos, o sea, es para informar, prácticamente se está perdiendo algunas cosas, algunas veracidades en cuanto a este tipo de danza. Bueno, normalmente esta quijada de burro que popularmente se le conoce como carrasca, carachacha y caracha. Es un nombre onomatopérico que se le da a la quijada por su sonido. Primero rascándolos los dientes, primero rascándolos. Yo me considero un portador, un soldado de la música afro peruana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!